Buenos días, buenos días mi gente. Bienvenido, bienvenido a su canal, el canal de Trucking with Mr. Coach. Mi nombre es Danny Cordero y como dice Alex, si te gustan los camiones, pues este otro canal que también te debe de gustar. Señores, estoy grabando este video para darle más o menos un poquito de... Bueno, para explicarle un poco de lo que ha pasado. Hoy es mi segundo día de orientación. Ayer fue el primer día. Fue un día arduo, empezamos temprano. Ya llegamos aquí a la yarda, a las seis de la mañana, para empezar orientación a las siete. Donde ahí te hablan obviamente de las pólizas y las reglas de la compañía. Y te encuentran con la diferente gente sobre payroll, sobre financiamiento de camiones y esa cosa. Disculpen, pues todo empezó ayer. Conocí a la diferente gente de los diferentes departamentos. La orientación duró como hasta las cuatro y media, yo diría, como hasta las cuatro y media, cinco. Y de ahí en adelante, pues nos fuimos a la yarda. A la yarda, a la yarda es... Todos estos camiones están aquí. Detrás de esos camiones hay otra yarda. Ahí es que se hace entrenamiento. Eso es para los que van afuera a la ruta y vienen como yo ya, que ven con licencia. De este lado, atrás de mí, atrás de esos carros, no sé si logran ver, hay trailer y camiones. Pues ahí es donde está la escuela de ellos. Ellos tienen una escuela aquí. Donde si tú quieres, puedes venir aquí y aquí tú sacas tu licencia y haces todo aquí. Ellos te llevan a motores y vehículos y todo para que tú saques tu licencia aquí. ¿Y cómo se llama? Pues ya cuando sacas tu licencia, tienes 30 días para ir al estado donde tú eres y cambiarla a tu estado. Por ley, o sea, tú la puedes sacar aquí en Texas y te dan 30 días después para que tú vayas y la cambies a tu estado, al estado donde tú vienes. ¿Qué le puedo decir? Anoche estaba lloviendo. Mire, el tanque aquí que vamos pasando. Esos son los camiones que vamos viendo los trailers. Pues anoche, como le dije, desde las cuatro y media hasta las diez de la noche estuvimos aquí. Y estaba lloviendo, uf, estaba cayendo por todo el cubo, como decimos. Pero nos dieron unos yaques para eso, para no mojarnos. Y estuvimos aquí hasta las diez de la noche enseñando cómo parquear el camión, cómo cambiar de línea, viendo las rutas para hacerte la evaluación, para ver a qué nivel tú estás, para ver cuánta instrucción necesitas. Y nada, pues, bien, bien, bien contento, bien alegre, bien alegre. Hasta ahora, pues yo, como le dije antes, yo soy alguien que creo mucho en vibra, lo que mi corazón me dice. Hasta ahora no me he traicionado. O sea, la gente que he conocido, la gente que estoy conociendo, son gente que son súper, súper, se le siente la energía, cuando estás bregando con la gente de aquí, no sientes como que estás bregando como con car dealers, con gente que vende carros. O sea, como que tú crees que te están vendiendo un sueño ni nada de eso. Obviamente, como toda compañía, es una compañía para empezar, es una compañía de empezar. O sea, no te van a pagar como quizás una compañía ya cuando tú seas un veterano. O sea, hay que entender eso. Esto es un mal necesario. Y como en el grupo que me tiene o que tenemos, soy miembro de ese que creó Alex Abad, pues me siento, ahí escuché a Wilkin, donde Wilkin dice, le llamo a esta compañía a la Sangrijuela. Porque tú eres un labor barato y ellos básicamente son los que sacan beneficios, pero al final del día tú sacas tu beneficio, porque tú sacas tu experiencia. Si quieres ser compañía, pues trabaja en compañía. Si quieres sacar tu lease y haces tu tarea, puedes hacer eso también. También, donde tú aprenderías, básicamente sería como una universidad, sin tener que pagar dinero por ir a ella, ni tener ninguna deuda. Pero de todas maneras, son decisiones que cada quien debe tomar, así vea necesaria. Como le digo, hasta ahora, bien chévere, bien contento. Han sido bien claros con las cosas. Y lo que yo leí y las cosas que leí cuando estaba haciendo mi investigación sobre la compañía, hasta ahora todo ha salido bien así. Hasta ahora todo ha salido bien así. So, como le digo, veo que gente está mirando los videos. Hay gente como Rafael, como Álvaro, como Amaury, que van poniendo comentarios. Pongan comentarios, señores, y denle like. Porque mientras más eso, así mismo como yo les estoy dando la información de gratis, ¿verdad? Dándole mi jornada. Bueno, pues algo que me llena a mí de satisfacción o que me da energía para seguir grabando es saber que a la gente le está gustando los videos. So, cuando vean el puñito con el dedo para arriba, pues denle a ese. Porque, como te digo, eso es lo que me llena de energía de seguir esto. Si es algo que ustedes creen que es constructivo y ayuda, pues vamos a seguir y vamos a darle que sí. Que yo sé que hay muchos niveles. Hay niveles de dueños, hay niveles de veteranos, hay niveles de gente que están recién tomando la decisión que van a sacar su licencia. Hay otros que están como yo que ya sacaron su licencia y estamos aquí ya en orientación. O sea, hay todos los niveles. Y de todo se aprende. Y de todo aprendemos. Así que, mi gente, por favor, denle like, suscríbanse, compártanlo con otra gente. Yo no estoy tratando de reemplazar a Alex y Alex lo sabe y por eso nos llamo también. Simplemente yo estoy dando otro punto de vista. Otro punto de vista. Y espero que esto les sirva. Cualquier pregunta que tengan o si quieren que hable de alguna cosa en mi futuro video, pues escriban comentarios. Escriban comentarios y yo se lo contestaré por aquí. O lo contestaré por el video, lo escribiré esa pregunta. Y cuando haga el próximo video, pues tendré una lista de preguntas que tengan. Hago esto con una buena intención. Y yo siempre, cuando hago las cosas con buena intención, todo me sale bien. Todo me sale bien porque es sin ningún interés. Es más, brindar una información como yo busqué y la he encontrado con Alex, con Junior Honduras, quien fue una persona, él trabaja para Prime y fue una persona de la cual era Prime o Stevens, con quien yo me iba a ir. Decidí venir aquí a Stevens. Una persona bien, bien educada. Mira, cuando él supo que yo elegí a Steven en vez de Prime, me deseó toda la suerte. Me dijo, mira, tú tienes mi teléfono. Para lo que sea, tú me puedes ayudar, aquí estamos. Eso me fascinó porque él podía fácilmente decir, ¿sabes qué? Para la mierda, tú, y disculpa la palabra, para el carajo, porque te fuiste con otra compañía. No, él no hizo eso. Él dijo, ¿sabes qué, hermanito? Aquí estamos. Por qué pregunta que tenga, pues aquí estamos. Y sigue ayudando gente. Gracias, Junior, por eso. Y fiel seguidor, definitivamente. Junior Honduras, él trabaja para Prime. Cualquier pregunta que tenga con ellos también, pues él brinda esa pregunta. Yo quisiera, mi sueño sería, o será, o es, bueno, pues ser el Junior Honduras de aquí de Stevens. En el sentido de brindarle la opinión, de brindarle información a ustedes que estén buscando. Verdadera, no fabricar información porque no es vender sueños, no es vender sueños ni decir una cosa por la otra. Como le estuve diciendo, lo dice en el video en inglés, pues en el hotel que me estoy quedando, un hotel, no es nada clásico, no es nada, no es nada de que muy cinco estrellas. Eso es básicamente un hotel, pero está bien, yo estoy acostumbrado a eso. Cuando yo salía para los torneos con los peloteros míos, yo era alguien que siempre predicaba de quedarnos en hoteles baratos, porque los peloteros todavía no han firmado. ¿Para qué carajo se van a ir para un hotel de cinco estrellas si ellos todavía no son grandes ligas? O sea, nos quedábamos en hoteles, en hoteles pequeños, y tú ves que nos metíamos, supuestamente cuatro, y nos metíamos ocho, y los coches toditos dormíamos en el piso. Somos guerreros, mi gente. O sea, yo no quiero estar cómodos, yo no quiero un hotel de cinco estrellas, yo vine aquí a un trabajo, y de todas maneras había sido un gasto de dinero, porque duramos aquí el día entero, desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche, y me he metido aquí, imagínate que hubiese pagado 130 dólares por una noche en un hotel. Es un dinero perdido, yo lo único que hice fue dormir y bañarme en el hotel. Pero de todas maneras, esto es positivo, lo estoy diciendo hoy para que sepan, para que si eligen venir aquí, a esta compañía, no vengan con la ilusión de que van a venir a un hotel de cinco estrellas, ese no es el caso. Eso no fue lo que yo vine a buscar aquí. De todas maneras, mi gente, se les quiere mucho. Por favor, suscríbanse, compártanlo, denle like, hagan comentarios. Esa es la leña que prende mi fuego, de saber que estoy llegándole a ustedes. Ok, se les quiere mucho. Recuérdense que el cielo es el límite. Oh yeah.